de la cátedra vamos a abordar la jurisdicción especial para la paz que estuvo antecedida de una sesión sobre el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición agradecemos muy especialmente a nuestra invitada y nuestro invitado les pediría que se presentaran para iniciar el diálogo muy buenos días mi nombre es elena urán videgaen y yo en este momento estoy a cargo de la agenda de no repetición del ministerio de relaciones exteriores de colombia y en calidad de funcionaria estoy aquí participando de este espacio muchas gracias hola a todos y todas mi nombre es sebastián escobar soy abogado e integrante del colectivo de abogados y abogadas josé albea restrepo una organización para la defensa de los derechos humanos con más de 40 años de historia en el país y yo coordino el equipo de litigio ante el sistema integral bueno y particularmente ante la jurisdicción especial para la paz muy bien muchas gracias elena muchísimas gracias sebastián quisiera que pudieran compartir con la audiencia de estudiantes de docentes la comunidad académica desde sus trayectorias vitales y en la línea que ustedes quieran adentrarse en el diálogo qué significa para ustedes qué significa para el país la jurisdicción especial para la paz en el marco del acuerdo final quien quiera iniciar bueno yo creo que la jurisdicción especial para la paz es una jurisdicción particular porque es el resultado de una negociación política entre un grupo insurgente como las farc ep y el gobierno colombiano lo que por supuesto le da a la jurisdicción unos matices y unas particularidades pero adicionalmente es una jurisdicción que nace en la actualidad creo que hay digamos unos elementos ya bastante definidos en el escenario nacional e internacional y es por un lado la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad a la justicia a la reparación a que éstas puedan acceder a la administración de justicia y sobre todo un consenso también internacional y nacional de que las más graves violaciones las más graves violaciones a los derechos humanos los crímenes más graves no deben quedar en la impunidad y deben ser enjuiciados de manera que en el marco de esa negociación a la que me refería en primer lugar esto tuvo digamos un elemento importante creo yo no como un condicionante sino más bien como un escenario también de oportunidad para discutir sobre la garantía de los derechos de las víctimas y cómo a través de ese escenario de justicia para garantizar esos derechos de las víctimas se podían asegurar también otras condiciones como generar espacios para la reconciliación como asegurar espacios para garantizar escenarios de no violencia en el futuro entonces yo creo que en ese escenario surge la jurisdicción como una jurisdicción sui generis resultado de este acuerdo y bueno ya hemos tenido varios años de implementación que seguramente vamos a conversar sobre ello pero que nos dan o que son una muestra del genuino trabajo de víctimas organizaciones funcionarios a la hora de tratar de asegurar estos derechos voy a hacerte una pregunta pegada a la anterior como defensor de derechos humanos que es la gente para ti ya no en el ámbito del colectivo el trabajo profesional sino como defensor bueno la jurisdicción es un escenario novedoso donde se ha posibilitado acceder a unos escenarios totalmente diferentes para la justicia digo escenarios totalmente diferentes porque creo que si bien es un mecanismo judicial que tiene digamos unas apuestas y unos objetivos muy concretos que en este caso es enjuiciar a los máximos responsables lo hace a través de una metodología bastante novedosa como es la combinación de dos procedimientos un procedimiento muy interesante como es el procedimiento para los casos con reconocimiento de verdad y responsabilidad que me ha permitido por lo menos desde la perspectiva mía como defensor de derechos humanos acercarme al abordaje judicial de las graves violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva diferente desde una perspectiva de tratar de buscar consensos sobre el establecimiento de la verdad y posteriormente incluso sobre la definición de algunas sanciones a partir de digamos de un diálogo lo más amplio posible por supuesto algunas veces con limitaciones pero digamos es una perspectiva quizás novedosa y diferente a la tradicional que ha sido más bien confrontacional y también ha sido un escenario de oportunidad para garantizar otros temas que están asociados a la garantía de los derechos de las víctimas entonces por ejemplo ha sido pues un escenario para lograr por ejemplo el acceso a archivos de derechos humanos por ejemplo para la protección de la memoria en el ámbito por ejemplo de la construcción de la memoria institucional aquí me refiero particularmente como ese uso novedoso de digamos de un instrumento como las medidas cautelares que han servido para diferentes temas entonces desde la perspectiva de derechos humanos me ha parecido que es un escenario si bien judicial atado a una cierta formalidad digamos también muy proclive a la creatividad y como a través también del derecho se pueden crear o se puedan asegurar esos instrumentos para la búsqueda o la garantía de los derechos en este caso de las víctimas y para asegurar también la justicia Muchas gracias Sebastián Elena en tu caso de tu subjetividad y el ejercicio profesional ¿qué es la JEP para ti? Pues este tribunal de paz para mí lo que busca es dar respuestas que durante décadas la justicia ordinaria no ha podido o no ha querido dar y pues al tener este enfoque restaurativo y dialógico también pues eso es absolutamente novedoso pero no solamente ayuda en la reivindicación y dignificación de las personas que han sido violentadas sino incluso los mismos victimarios entonces además el hecho de que sean de que las audiencias sean públicas permite que el resto de la sociedad sea también partícipe de lo que está sucediendo y se va generando memoria a través de estas audiencias y a su vez pues es una pedagogía para la paz lo que está sucediendo ahí claro hay muchas cosas que se podrían ajustar pero lo que ya ha pasado hasta ahora es pues para mí absolutamente positivo y bueno y sobre eso creo que con el resto de los mecanismos del sistema integral de paz pues yo siento que a pesar de la resistencia que hay de un sector importante de la sociedad sí se está construyendo mucho para ojalá para la no repetición que es en lo que yo estoy ahora enfocada para mí pues evidentemente un tribunal de justicia no es suficiente lo mismo que una comisión de la verdad tampoco es suficiente es todo lo que viene después a partir de las bases que se sientan ahí pero sin eso no se puede hacer todo lo que viene después la particularidad de Colombia es que todo pasa al mismo tiempo que en otras partes del mundo pues es como uno detrás del otro aquí el desafío es muchísimo mayor son mucho más los actores implicados aunque pues aquí concretamente los comparecientes son de las FARC y de las fuerzas armadas vamos a ver si logramos que también de los grupos autodefensas puedan entrar como bisagra creo que esa parte sería esencial también para entender qué fue lo que pasó acá y bueno pues es una puerta que se nos abre a toda la sociedad para que este sea un lugar mejor y más digno para todos quisiera preguntarles a Sebastián y Alena cuál después de cinco años de trabajo de la jurisdicción de desarrollo de sus actividades en Bogotá como sede pero en territorio también con audiencias, con diligencias, con medidas cautelares una de ellas de la cual estás muy pendiente precisamente en estos días relacionada con declaraciones todavía de una persona espera de comparecencia referida a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en zona fronteriza un trabajo muy cercano de el Cajar como representante judicial de víctimas en la jurisdicción para cada uno de ustedes cuál ha sido el hecho que más ha impactado de la jurisdicción en sus vidas, en lo que esperaban de la jurisdicción cuál es ese hecho, esa situación, ese testimonio, la audiencia, no sé cuál ha sido el impacto mayor bueno yo creo que es difícil referirse a un único hecho yo he tenido situaciones que me han afectado positivamente del funcionamiento de la jurisdicción a pesar de las críticas o de las discusiones que puedan darse en el intermedio pero yo creo que uno de esos escenarios que ha llamado poderosamente la atención para mí ha sido la posibilidad de participar en procedimientos restaurativos en estos procesos restaurativos que se han venido generando a partir de de los primeros autos de determinación de hechos y conductas tuve la posibilidad de participar concretamente en el del Catatumbo y también en el de Caribe, cada uno con sus particularidades y esto fue digamos muy interesante porque es la posibilidad de poder contribuir a la preparación de las víctimas para afrontar un momento que creo que es clave dentro de la perspectiva de la jurisdicción pero también doloroso para las víctimas difícil de afrontar que es este escenario del encuentro víctima-victimario eso creo que ha sido un asunto digamos muy interesante y que posibilitó posteriormente el desarrollo de esta puesta en escena de las audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad que creo son más digamos una forma de poner escena aquello que se vivió durante ese proceso restaurativo también pensado en el público, pensado en que eso pueda generar algún tipo de transformaciones sociales en las conciencias de los colombianos y de las colombianas frente a estos fenómenos de violencia que ocurrieron en el marco del conflicto pero diría que uno de los elementos que más me ha impactado positivamente ha sido ese proceso restaurativo también diría que ha sido para mí un aprendizaje como litigante como jurista pero también como defensor de derechos humanos la posibilidad de aplicar más en la práctica esto que es el enfoque de macrocriminalidad y allí para decirlo desde una perspectiva no tan jurídica, no tanto en ese lenguaje artificial que a veces utilizamos los abogados y las abogadas sino como desde la perspectiva de lo que ha sido la reconstrucción de los fenómenos es lo que me ha llamado a mí la atención que uno podría digamos utilizar la metáfora del rompecabezas es como ir utilizando ese relato de cada uno de los comparecientes es como una pequeña pieza de un rompecabezas que al final te permite ver todo el panorama el rompecabezas armado en su conjunto y eso creo que ha sido muy positivo en términos de digamos por un lado de afianzarse metodológicamente la jurisdicción y la sala de reconocimiento en particular pero también desde la perspectiva nuestra en el fortalecimiento organizativo y en cómo podemos contribuir en ese trabajo que nosotros tenemos cercano con las víctimas a esa perspectiva, a ese enfoque macrocriminal que en últimas es ver el rompecabezas en su conjunto yo señalaría esas dos como dos de los elementos que me han llamado la atención Gracias Sebastián Elena Pues para mí y desde lo que estamos desarrollando en la Cancillería lo más impactante digamos que lo que resalto acá es bueno nosotros organizamos en mayo un acto de reconocimiento extrajudicial con Salvatore Mancuso en frente de uno de los hornos que fueron utilizados para desaparecer personas por el bloque Catatumbo que él comandó y era para nosotros claro que no podíamos ir solamente para hacer un acto y ya que las víctimas tenían otras expectativas y las siguen teniendo que nosotros pues estamos en incapacidad de cumplir porque no somos ni justicia ni podemos buscar personas dadas por desaparecidas pero pues hemos visto una respuesta bueno en este caso concreto la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas la JEP pues como también tiene está llevando este proceso con el candidato a compareciente Salvatore Mancuso pues determinará que va a pasar con él pero si nosotros hicimos solicitamos hicimos una solicitud de medidas cautelares para el horno en el que se llevó el acto para que si esto ya fue abocado pero si es aceptado poder entonces dar esa respuesta a la solicitud que tienen ellas de que ese lugar sea convertido en un lugar en un jardín de la vida y nosotros podemos dar esa respuesta solo si la jurisdicción para la paz considera que hay fundamentos pues para que se decreten las medidas cautelares entonces digamos que eso ha sido uno de los impactos que ha tenido este tribunal en el trabajo que yo en Cancillería está desarrollando pero pues con seguridad habrán otros porque claro desde Cancillería y desde el gobierno en general se están intentando hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz y pues para eso se construyó estos mecanismos se plantearon y lo estoy viendo ahora desde lo laboral no solamente es lo personal desde lo laboral lo sí lo lo beneficioso que puede ser para transitar desde de lo que ha sido el conflicto a por lo menos un poco una sociedad un poco más pacífica en la que entre víctimas y victimarios y el resto de la sociedad construyamos porque para mí también ha sido a raíz del trabajo en 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 Cancillería y la preparación de estos actos de reconocimiento bueno he tenido que estar en contacto con con victimarios y ha sido absolutamente ¿cuál sería la palabra? he podido ver también el dolor de los perpetradores sin querer justificar con esto lo que han hecho que ha sido horrendo y evidentemente tiene que ser sancionado pero pero que en esta guerra todos han sufrido y que esto se construye de una manera conjunta y mandar a los a los responsables a la cárcel pues no sirve de nada y eso es lo que está haciendo la jurisdicción para la paz justamente enseñarle al resto del país hay otras formas de sanción sobre todo cuando el victimario quiere aportar a que las cosas cambien pues como sociedad tenemos que otorgarle o deberíamos otorgarle un espacio a estas personas para que cambien su rol en la historia y y bueno en eso estamos quisiera retomar ese punto Elena porque no necesariamente esta nueva generación comprende mucho de lo que estamos hablando que hace parte de una historia de larga data tal vez entre 60 a 70 años de un conflicto muy intenso y de una agenda postergada de los derechos de las víctimas los grados de impunidad en Colombia respecto de gravísimas violaciones de derechos humanos delitos de lesa humanidad crímenes de guerra es altísima más del 95% de los hechos no han sido investigados a profundidad sancionados juzgados debidamente y mucho menos reparados tú has dado una lucha muy personal histórica también por reivindicar los derechos de las víctimas a partir de tu propia vivencia creo que es importante que desde ese lugar pudieras conectar con lo que acabas de mencionar la solicitud de medidas cautelares que es una medida de protección sobre lugares sobre personas sobre archivos en el caso que referenciabas en tu trabajo actual pero también has hablado de otros lugares claves en tu vida personal el Palacio de Justicia la Casa del Florero un poco que profundizaras en ese punto lo pudieras describir porque conecta con esa agenda postergada y la tarea propia de la jurisdicción bueno sí disculpa si entra no, no, no no, no finalmente también es público y es algo que claro yo digamos que soy tengo una relación directa con eso pero yo lo entiendo como algo que tiene que ver con los derechos de todo un país y hace poco solicité también a la JEP que se decretaran medidas cautelares en tres lugares de Bogotá en los que en 1985 en torno a los hechos del Palacio de Justicia fueron utilizados o bien como lugar de centro de operaciones que fue la Casa del Florero donde se llevaba a las personas que iban saliendo se las seleccionaba acorde a criterios pues que son bastante cuestionables y criminales y después se los llevaba a otros lugares que uno de ellos era Caballerizas el Cantón Norte donde no solamente durante la toma y retoma a mí no me gusta hablar de toma y retoma porque es un poco esconde que la retoma si se hubiera recuperado el orden democrático y para mí aquí hablo desde lo personal lo que fue lo que pasó ahí fue justamente lo contrario fue un ataque a las instituciones democráticas entonces yo siempre suelo hablar más de ataque o masacre en todo caso durante el ataque del Palacio de Justicia esta Casa del Florero era utilizada para definir qué se hacía con las personas que ellos consideraban sospechosas uno de los lugares a los que trasladaron algunos fue a Caballerizas ahí hubo varias torturas y desapariciones y no solamente en torno a los hechos del Palacio de Justicia sino que es sabido es de conocimiento público que desde finales de los 70 y no sé hasta qué año finales de los 80 quizás 90 eso sería para investigarlo fue un lugar donde sistemáticamente se torturó a personas entonces y bueno y por último el otro lugar donde solicité medidas cautelares fue el cementerio sur porque ahí también se se cuál sería la palabra correcta dispusieron gracias cuerpos que incluso ya habían sido identificados los tiraron ahí en fosas comunas entonces para mí estos tres lugares ya son parte de un relato que tiene que ser visible para la sociedad no podemos actuar como si fuera normal que un lugar en la mitad de la de la ciudad o en el centro en la plaza de Bolívar donde se convertiría en crímenes de lesa humanidad siga así como si nada para mí esto es incluso no sé si incluso más importante que que el la sanción porque porque es simbólico y porque a partir de ahí se puede generar esta pedagogía democrática y es a lo que yo apunto concretamente en el caso del Museo del Florero que sea un lugar en el que se haga bueno que haya una exposición con archivos de la época con fotos con videos pero además que haya discusiones sobre el rol del ejército el rol de la policía el rol de inteligencia como debe ser y como ha sido o no ha sido el estado de derecho en Colombia y que sirva a partir de esta historia para fomentar los valores democráticos así sea algo idealista me han dicho algunos pero yo lo siento muy necesario en Colombia porque hay mucha confusión sobre sobre esto incluso llegan algunos a justificar lo que hizo en ese momento las fuerzas armadas con el hecho de que los que entraron primero fueron los los guerrilleros algo tonto porque entonces vamos hasta atrás entonces bueno inteligencia sabía ya que la guerrilla iba a entrar entonces por qué no lo impidieron y no 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 es clarísimo y debe ser claro para todos cuál es el rol de las fuerzas armadas y si estamos hablando de crímenes de estado mantengámonos en eso y no relativicemos con qué es que la guerrilla también hizo eso es otro tema y también hay que mirarlo y si ahí se debería sancionar también creo que ahí nos falta una verdad también hay que abordarlo entonces bueno pues en eso estoy y creo que todavía no tengo idea si la JEP lo abocará y concederá mi petición pero pero siento ahí veo un gran potencial de la JEP para reparar a las víctimas pero también para hacer un trabajo de pedagogía con el resto de la sociedad que en esta guerra no ha sido un asunto de víctima y victimario sino de todos entonces ¿por qué pasó el Palacio de Justicia? porque la gente no se levantó en ese momento a exigir que parara esto o a los días siguientes que se les explicara claro bueno había mucho temor hay muchas explicaciones pero ha sido una sociedad muy amedrentada muy silenciada y hay también que ver cuál es el rol que ha tenido el resto y no sólo la víctima y el victimario el reto de la jurisdicción es muy grande juzgar investigar sancionar reparar restaurar crímenes de lesa humanidad delitos crímenes de guerra delitos de lesa humanidad violaciones masivas de derechos humanos el impacto en más de 9 millones de víctimas registradas en Colombia 60 años de guerra de odio de dolor de desplazamiento exilio y un larguísimo etcétera de gravísimas violaciones el juzgamiento implica a los integrantes de fuerza pública a los antiguos integrantes de las de las FARC y a terceros es un reto muy grande estamos en una coyuntura en el quinto año de trabajo de la jurisdicción en el cual se va a desatar las primeras sanciones tú mencionabas el tema de las sanciones están las medidas cautelares que protegen a personas archivos lugares de la intervención dañina digámoslo así que afecte el cuidado que hay que tener sobre material de prueba y sobre memoria histórica Sebastián cuál cuál es la perspectiva desde una organización de derechos humanos de un cúmulo de personas que históricamente por décadas han reclamado respuesta estatal sobre estos temas qué esperan de las sanciones qué retos ven en ese proceso qué puede esperar el país sabiendo que no será posible juzgar a todos los responsables todos y cada uno hablabas de la macro criminalidad que no será posible en términos indemnizatorios porque no es la tarea de la jurisdicción pero sí el Estado indemnizar a todas las víctimas que pasen por los procesos de la jurisdicción la apuesta es mucho más hacia el proceso restaurativo que tú mencionabas el esclarecimiento más de mayor calibre posible de los hechos la posibilidad de encontrar verdades ocultas por décadas de la voz misma de los perpetradores de los victimarios de los comparecientes como se denominan ¿cuál serían en tu opinión esos grandes retos que debe afrontar la jurisdicción pero no sólo la jurisdicción sino el Estado colombiano en su conjunto donde ya vemos articulaciones mucho más orgánicas con justicia y paz con la justicia ordinaria hay un círculo muy virtuoso en este momento de articulación institucional en el marco de estas condiciones institucionales ¿cuáles serían esos retos? igualmente para ti Elena la misma pregunta yo empezaría primero por señalar lo que yo identifico como unas oportunidades que creo que pueden contribuir también a este escenario de reparación y de digamos de reparación y de restauración desde una mirada más bien colectiva pero bueno también individual yo mencionaba como un tema y como una acción muy creativa la jurisdicción lo de las medidas cautelares y particularmente en tres escenarios uno es en archivos yo creo que haya habido un trabajo muy interesante de la JEP de llegar a archivos de derechos humanos en instituciones que se han visto comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos y en actividades de inteligencia y seguimiento a personas que o ejercieron la oposición política o fueron defensores de derechos humanos yo creo que ahí por ejemplo será un interesante camino en la perspectiva de la verdad a futuro es decir de cómo utilizamos estos archivos para lograr esclarecer algunos de estos macro casos desde esa perspectiva de macro criminalidad pero también como una medida de reparación y de restauración para las víctimas de empezar a depurar esos archivos de inteligencia de la información que digamos que reposa en términos personales en materia de memoria yo creo que se ha hecho un trabajo también muy importante en prevenir un tipo de memoria institucional en lo que fue la medida cautelar para la prevención de la colección voces y que le puso también unos límites muy interesantes a esta verdad oficial en lo que fue la coyuntura del Centro Nacional de Memoria Histórica y de cómo garantizar que esa memoria a futuro en la confección del museo en la continuidad de la colección voces tenga una garantía de participación de las víctimas y que se escuchen a las víctimas de diferentes sectores y también en las medidas cautelares en los lugares de interés forense yo creo que ahí desde la perspectiva de asegurar la reparación y la restauración hay un papel muy importante en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas donde las medidas cautelares tienen un rol por supuesto muy importante y donde se espera una mayor articulación con otras entidades del sistema como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas yo creo que otro escenario de oportunidad se ha mencionado ya es el de la posibilidad de la comparecencia excepcional de exintegrantes de grupos paramilitares yo creo que esta comparecencia si está por supuesto ligada a unos compromisos claros de aporte a la verdad como más o menos se pudo ver en esta audiencia de Salvatore Mancuso puede asegurar una mayor contribución y un aporte a uno de los grandes macro casos de la jurisdicción como es el caso 08 donde se va a investigar a la fuerza a los exintegrantes de la fuerza pública a terceros civiles por actos directos o en relación o connivencia con grupos paramilitares y un elemento digamos asociado en conjunto a la jurisdicción donde yo también veo una gran oportunidad tiene que ver con estos escenarios públicos para fortalecer la deliberación pública sobre los fenómenos de violencia del conflicto armado el ejemplo creo que más paradigmático ahorita es el de las audiencias de reconocimiento justo porque pues en este momento en que estamos grabando esta cátedra acabó de ocurrir lo de Dabeiba que ha contribuido a ese debate digamos moral y ético sobre ciertas prácticas en el conflicto colombiano yo creo que este debate sobre las ejecuciones extrajudiciales o las muertes ilegítimas legítimamente las bajas de personas ilegítimamente de baja en combate nos remite digamos a esa reflexión en torno a si es moralmente aceptable que un estado le quite la vida digamos a una persona aun cuando digamos esa persona pudiera tener algunos antecedentes que han sido digamos algunos de los elementos justificativos de este tipo de actos entonces yo creo que este este escenario judicial nos remite a unos dilemas importantes morales y éticos para la sociedad colombiana que si son afrontados de manera directa pues nos deben llevar a unas discusiones y ojalá unos resultados muy interesantes en esa en esa deliberación y más corto con los retos yo creo que uno de los grandes retos de la jurisdicción es cómo acelerar los resultados en una coyuntura en donde el tiempo corre muy rápido y nos queda muy poco tiempo para pues finalizar los objetivos y los mandatos de la jurisdicción y ahí yo creo que una de las grandes preocupaciones es de los 10 macrocasos abiertos sólo dos digamos tienen grandes avances que son el 1 y el 3 el de secuestro por parte de las FARC y el de los falsos positivos para hablar en términos coloquiales que es el que es el 0-3 y y aún así yo diría que pues los otros casos los territoriales todavía tienen grandes desafíos de avanzar y de presentar resultados e incluso todavía está pendiente la decisión sobre la priorización en torno a un caso que también ha sido demandado como el de violencia sexual y violencia basadas en género entonces ahí hay un ahí hay un un reto muy grande sobre cómo avanzar desde esa perspectiva en escenarios donde no siempre digamos en el escenario de los casos 1 y 3 uno ve mucha contribución o de parte de los comparecientes pero eso no pasa en todos los casos ¿no? entonces eso cómo se compensa con otras actividades de la jurisdicción etcétera y lo que yo veo es por ahora en esos dos casos unos grandes avances en términos cualitativos ¿no? de poder ir cada vez más caracterizando esos patrones de macrocriminalidad la forma o las modalidades en que se llevaron a cabo y esas características en que fueron ejecutados en las diferentes regiones en donde han venido siendo analizados quizás a mí uno de los también debates y que creo que también es un debate en últimas moral que atraviesa la jurisdicción tiene que ver con lo que yo llamo utilizando el término que utiliza una compañera el modelo de justicia de la jurisdicción que a veces parece ser como el de justicia por muestreo ¿no? esto de la priorización y de la selección hace que se tenga que concentrar solo en unos focos muy concretos de la criminalidad que digamos plantean también dilemas en torno a las personas que no participan ante la jurisdicción porque sus casos no están siendo tramitados o que participan de una forma diferenciada y sobre todo ¿qué va a pasar con esos casos que no van a ser priorizados? que es uno de los grandes interrogantes que tienen muchas de las víctimas hoy en día Sebastián ha dicho tantas cosas pero bueno yo celebro que para arrancar que que esta jurisdicción esté trabajando de una manera mucho más articulada con la Fiscalía General y con el Tribunal de Justicia y Paz porque pues evidentemente ahí también hay ya un recorrido y y es mucha la información que que puede servir para lo que está hemos dicho que tiene tenemos que trabajar de ser capaces también de trabajar interinstitucionalmente de una manera seria y profesional entonces bueno eso me parece muy bien me alegra a mí yo también soy partidaria de este esta intención de fortalecerse a través de la CPI una oficina en donde haya intercambio con la CPI incluso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no me equivoco se está trabajando también hacia ello entonces pues esto nos va a fortalecer aún más no se trata de que vengan a imponernos y a decir porque para eso está la JEP que ya está haciendo un trabajo importante pero pues todo lo que sirva para fortalecer pues desde mi punto de vista bienvenido sea en cuanto en cuanto a los retos pues hay algo que a mí quizás por mi historia personal me preocupa mucho me es y yo lo oigo mucho en las audiencias y lo repiten una y otra vez una y otra vez los magistrados el coraje de las víctimas la dignidad de las víctimas la persistencia de las víctimas ya es como un pero a mí me preocupa es qué pasa con el resto de la sociedad cuándo va a tener la sociedad el coraje de entender y aceptar sobre todo lo que pasó y cuál es el rol que van a tener de ahora en adelante entonces ahí sí no sé no sé cuál sería la tarea en concreto que tendría que desarrollar ahí la JEP pero creo que hay que involucrar más al resto de la sociedad directamente porque indirectamente obviamente qué está pasando eso por un lado después también coincido con Sebastián en el tema que los casos que se han priorizado qué pasa con el resto y para mí hay otra vez desde lo subjetivo el caso del Palacio de Justicia por ejemplo que es como la base fundacional de lo que ha venido después no está y para mí es incomprensible tendríamos que haber partido por ahí para entender el desarrollo después vinieron las autodefensas el debilitamiento de la rama judicial el militarismo se reforzó ahí entonces bueno es algo que quisiera entender mejor y pues sí las víctimas que no están en ninguno de esos casos qué va a pasar con ellas que también tienen derechos derecho a verdad derecho a justicia derecho a ser reconocidas en su dolor qué va a pasar con la verdad de los grupos de las autodefensas la mayor parte de las víctimas son de estos grupos y esa verdad debemos conocerla y aquellos que estén dispuestos ahora a contar pues hay que darles esa plataforma creo que desde el Estado tenemos esa responsabilidad porque si no por poquitos pues que ya es bastante no se va a lograr tiene que ser como algo con todos los que estén en este momento dispuestos a aportar a la verdad claro el tema del tiempo también es un gran reto ojalá se pudiera prolongar aumentar prorrogar eso y creo que debe haber un deberíamos pensar en algo más en conjunto con las instituciones del gobierno y yo ahí pues me atrevo a decir sin haberlo todavía consultado pero me imagino que el canciller estaría absolutamente de acuerdo por ejemplo desde la cancillería ahí hay archivos que se podrían y se deberían abrir al público lo mismo en migración ahí hay un montón de información que podría ser útil y ahí así mirar cada una de las instituciones cuál ha sido la responsabilidad de las instituciones en el que el conflicto armado avanzara de la manera que avanzó entonces ahí nos vamos cruzando y complementando y es el camino pues para transitar hacia lo que queremos y estamos apostando que es una sociedad más justa y pacífica muy bien ya al cierre de esta sesión quedaría queda mucha tela por cortar y la idea no es ser exhaustivos no lo podríamos hacer quisiera plantear dos líneas de conclusión parcial de este diálogo la justicia prospectiva de una parte que pensaba desde la Habana era cómo lograr que las generaciones actuales y futuras puedan comprender la dimensión de esta catástrofe humanitaria jurídica política del estado derecho de la sociedad con un daño y la multiplicidad de daños diría de manera más precisa que afectó la vida personal individual colectiva sectorial de generaciones completas hay una línea de trabajo muy interesante que tiene que ver precisamente con estas pedagogías didácticas del diálogo para comprender en mejor forma y ojalá motivar la indagación y la investigación más profunda de los espacios académicos de estudiantes docentes investigadores investigadoras etcétera y de otra parte la no repetición que es un tema del que estás completamente imbuida ¿cuáles serían para ustedes líneas de estatalidad que habría que afincar que habría que consolidar más allá de la propia jurisdicción porque la jurisdicción no podrá agotar una agenda de estado como la que estamos vislumbrando para lograr resolver causas estructurales prevenir mitigar sancionar reparar y ojalá sanar esas profundas heridas tal vez unas líneas en esas dos perspectivas la justicia prospectiva y de la no repetición bueno pues desde lo estatal yo sí creo que tenemos una gran responsabilidad y aún mucho por hacer y que tiene que estar articulado con lo que sucede acá por ejemplo y en eso estamos creo que bastante crudos y es pues en la idea que yo tendría por ejemplo si en la en la en la JEP se están llevando a cabo audiencias sobre personas ejecutadas o falsos positivos y paralelo a esto en el ministerio de justicia por ejemplo hay retiro de personas que estuvieron involucrados en estos hechos debería estar acompañado de por ejemplo sobre esta base que el ministerio de cultura hiciera algunas cualquier tipo de expresión artística que tematice esto de los no sé es que no me gusta hablar de falsos positivos pero es para entendernos de los falsos positivos a su vez en el ministerio de educación se debería hablar con los niños sobre qué significa esto por qué pasó esto por qué en colombia hablamos de héroes por qué los héroes son las fuerzas armadas no los bomberos sino los médicos a su vez que en el ministerio el mintic también hacer campañas sobre sobre lo que no podemos seguir tolerando o sea que estuviera todo un poco más articulado y bueno así como dije falsos positivos pues podría haber dicho los casos de secuestro porque y sobre todo a mí me parece muy importante pues la parte cultural que cambiamos esa mentalidad militarista y guerrerista que parece tan normal y lo mismo que es que los niños encuentren en las escuelas respuesta a lo que viven a diario porque pues si no son víctimas directas lo están viviendo continuamente o sea en los medios a través del amiguito o la tía viven en un ambiente hostil y no se les da a través de la escuela la posibilidad o el colegio según como se quiera llamar acá la posibilidad de entender su entorno y de tramitarlo se les deja solos sé que hay proyectos y programas para esto pero pero debería ser algo que se dieran todos los las instituciones educativas del país creo que ahí hay todavía mucho por hacer y es con los más chiquitos que podemos ir cambiando los mayores pues es difícil pero los chiquitos tenemos que hacer más mucho más entonces digamos esa sería como una respuesta que yo veo desde las instituciones los ministerios del estado frente a lo que está haciendo la JEP que estuviéramos mucho más sí articulados en eso gracias a ver yo siento que pues por supuesto después de tantos años de un conflicto armado que sigue de hecho sin solucionarse porque digamos todavía digamos perdura con otros grupos armados estamos en un escenario de una digamos yo no sé si 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 positivo es decir yo yo percibo todavía una sociedad en general bastante anómica con una desconfianza muy fuerte respecto de las instituciones también con muy resquebrajados los lazos de solidaridad y del tejido social y yo creo que eso es una labor titánica y que no depende exclusivamente del funcionamiento del sistema integral ni mucho menos de la jurisdicción especial para la paz por mucho que digamos de destaquemos este enfoque de la justicia restaurativa como un enfoque que apueste por la reconstrucción de esos lazos sociales yo creo que desde una perspectiva desde una apuesta judicial eso es muy limitado porque simplemente va a permitir solo digamos abordar abordar este enfoque desde la perspectiva de las víctimas los comparecientes y de nuevo en un número muy reducido que es el que posibilite digamos el acceso real a la justicia yo creo que esto exige digamos un compromiso institucional mucho mucho más amplio uno ve digamos en la experiencia que es muy difícil por ejemplo para las víctimas cambiar el discurso de la justicia retributiva a la justicia restaurativa y siquiera imaginarse eso como una alternativa cuando ellas mismas viven unas condiciones económicas de precariedad absoluta entonces obviamente cuando uno llega con el discurso de la reparación y la restauración lo primero que las víctimas esperan es cómo por lo menos ellos vivir en unas condiciones mínimamente dignas y así interpretan la reparación y la restauración entonces digamos yo siento que más allá del compromiso de la jurisdicción que siento que lo hay y que hay posibilidad de dar estos diálogos esto exige un compromiso institucional de décadas para lograr hacer transformaciones económicas serias redistributivas para que no solo las víctimas porque aquí hablamos de víctimas en términos de la víctima directa de un hecho victimizante pero si pensamos digamos la desigualdad social que se ha producido históricamente y lo que ha contribuido también al conflicto armado pues es el que el 80% o más de la población nacional entonces yo sí creo que hay que avanzar en estas transformaciones y con esto también en transformaciones culturales si queremos que la justicia prospectiva digamos de aquí a algunos años tenga real eficacia en nuestro país yo quiero decir una cosa y es ahí como ponerle el acento positivo porque pues sí obviamente falta mucho y el tema de la inequidad y la injusticia social pues todavía falta mucho y sin eso pues se seguirá reproduciendo la violencia pero sin embargo y que haya una sociedad tan polarizada no es digamos que no es de extrañar eso suele pasar y yo sí lo pienso concretamente en Alemania después de ese horror que cometieron duró más de 30 años hasta que se pusieran de acuerdo ok cómo vamos a hacerlo de ahora en adelante pero fue un periodo de mucha polarización muchos no querían que se hablara de lo que había ocurrido y porque los hacía también cómplices pero bueno llegaron al punto de tener consensos de que esto iba a ser parte del pensum de que iba a ser unas políticas de estado que la memoria iba a ser transversal a todos las instituciones del estado y bueno y pues claro hoy ha resurgido o está tomando fuerza la extrema derecha pero también hay varias explicaciones sí creo que Alemania pues nos sirve como ejemplo porque lograron llegar a ser también una de las sociedades democráticamente más sólidas y entonces no hay que desvanecer en este esfuerzo sí eso y quizás para finalizar la ruta tiene que ser también la ruta de pues el cumplimiento del acuerdo de paz ahí hay unas medidas mínimamente redistributivas que pueden contribuir no solamente a garantizar la justicia de la perspectiva digamos jurídica y judicial o de lo que pueda ofrecer digamos el derecho penal en contextos transicionales sino también digamos de justicia social de justicia económica y ahí hay una línea trazada de unos mínimos también tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de esclarecimiento de la verdad que pues en la coyuntura política pues este gobierno tiene la disposición y ha anunciado la disposición de cumplirlo a pesar de que se haya quedado por fuera del plan nacional de desarrollo en la discusión más política y seguramente eso también contribuirá a la negociación con otros actores de la violencia actual es decir a ir solucionando esas causas estructurales de la violencia a poder también alcanzar la paz en el país pero de nuevo insisto eso no depende de la voluntad de una institución como la jurisdicción sino que eso requiere un esfuerzo colectivo de las instituciones incluso de la sociedad en su conjunto bien muchísimas gracias Elena muchas gracias Sebastián sin pretender tampoco cerrar con una conclusión última no habría manera de hacerlo quisiera solamente mencionar cómo esta tarea de la jurisdicción del sistema integral para la paz compromete a Estado sociedad nación individuos instituciones comunidades sectores es una agenda de país y los avances y las dificultades no son un problema exclusivo de una entidad hacen parte de una agenda muy robusta y que requiere ser comprendida ese es el sentido de estos diálogos en el ámbito académico y activada activada con compromiso con capacidad de comprensión profunda de lo que se está hablando no es este no es un tema en blanco y negro por denominarlo de esa manera requiere de una incorporación muy profunda en una agenda de transformación cultural de largo plazo muchísimas gracias Elena muchísimas gracias Sebastián muchas gracias gracias gracias